Sindicato Mexicano de Electricistas informa. He estado ocho días en este recinto. En nuestra redonda informativa de acumulados sobre las asambleas. Bueno, es que ya que nos vamos un tanto grande llenar, que nos llegamos a tomar en un cariño, entonces nos va a ser duros tres días. Obviamente lo sigo así porque así son las cosas. Pero nosotros con el corte de los ánimos para continuar con esas sesiones de jubilados e informar lo que acontece en nuestro alrededor y al ministerio de Chimitar, en el Estado de Electricistas. Ya, por aquí está el primer agarro de Nájera, es que no se duda para, en todo caso, conjugar este mundo que emocionalmente a mí pueda, ojalá pueda resolver este problema. Quizás les parezca un tanto oscuros que preguntemos en algo que hemos vivido presentando desde hace ya un mes. Y lo digo así desde esos meses porque hay unos rivales mercenarios de la política, traidores y asimilitarios, que ahora ya no tienen a publicarse, ¿no? El asunto del resultado de la supervivencia tanto en el Distrito Federal como en las condiciones hermanas, diciendo que ha sido a través de su participación, ese loco, dicen ellos. Ellos dicen hoy, ¿a qué razón? Nosotros lo metimos diciendo desde hace un mes y también dijimos que hemos logrado en esta ocasión que la supervivencia que se pase en el Distrito Federal se pase paralelamente a las condiciones hermanas. Así lo hemos citado y hemos puesto los anuncios correspondientes. Y diciendo lo siguiente. Para el 6 de octubre y hasta el 31 de octubre se va a pasar la supervivencia en el Distrito Federal, en zona sagrada, en dos sedes. Tazá de Tarpas, 1224, Colonia Bretaña, Espina Bretaña, Colonia Sacahuizco, y Dr. Ramizca y Dr. Andrade en la prueba de los doctores. Una era la sucursal importante, ahí en Tazá de Tarpas, y otra en la sucursal doctores en los circunstancias del centro. Ya que hemos dos días aquí en el DF y cito de manera breve los días en las condiciones hermanas que empiezan el 17 de octubre en Toluca, del 14 al 15 de octubre en Pachuca, el día 17 en Juandó, del 21 al 24 en Listería, del 22 al 24 en Cuernavaca, del 28 al 31 en Caza, y del 29 al 30, 12 de octubre en Turrancimbo, el horario es de las 9 de la mañana a las 15 horas en este centro de supervivencia. Y tenemos que reconocer que lo pudimos conseguir porque ha sido una inquietud de nosotros durante un tiempo ya largo, y que aunque sienta un poco de desesperación de vida, fue también por mi permiso puntual y prota de nuestros compañeros secretarios de la esa consecución de la supervivencia compañeras y compañeros. de tal suerte que para aquellos que hoy se publican como consecuentores de estos, de esta supervivencia pues lo hacen de manera excepcional, después de 20 días, o después de un mes. No, el sindicato sigue siendo el genuino, defensor de los derechos de los evacuadores, de los derechos de los criminales, de la huerta de obra, puede encontrarse en el primer general que es un presidente de los secretarios que se conoce tanto. Lo real es que estamos aquí y tenemos una dirección sindical y el máximo dirigente de nosotros es el compañero de aquí, que pasa a todos como secretario general. Eso, y buena tarde compañeras y compañeros. Para aquellos compañeros que tienen un poco de inquietud sobre cómo van a pasar su supervivencia y hablo de los 996 compañeros. Cuando tenemos, tenemos un sobreblanco y en ese sobreblanco Benedicto es la clave y un paso que también es otro lado al abrir su cuenta para descubrir saber dónde pasaba su supervivencia. Además, para los compañeros que nos han preguntado, hay una dirección electrónica que es la siguiente http ventavitalicia punto agroacenex punto go.mx repito, http ventavitalicia punto agroacenex punto go.mx para que puedan consultar y les van a contestar a parte de la consulta que tienen 10 días ánimos de los últimos 10 días ánimos de septiembre para pasar su supervivencia y va a ser en esquina de doctor y doctor y doctor para que puedan pasar su supervivencia los compañeros que se acaban de cuidar a través de una atención vitalicia compañeros y compañeros una vez que hemos hecho esa información queremos decir que el jueves pasado una vez que anunciamos las movilizaciones que estaban en el plan de acción nos dimos cita muy temprano en la sede central del Instituto Mexicano de Seguridad Social cito en pasar una reforma en Tokio para poder reclamar lo que al hecho nos corresponde a partir de el retraso el gran rezago de manera dolorosa de manera perversa que han hecho las autoridades con nuestra química 26 que en virtud del sismo que ocurrió el 20 de marzo desde hace dos años 2012 han tomado ese pretexto no han podido llevar a cabo los trabajos se ha dispersado la población comúnmente se atendía en la química 26 y una total desatención por parte del seguro hacia nosotros los trabajadores y jubilados esto lo va a referir de manera muy puntual para que nuestros compañeros secretarios del documento de la salud con los trabajadores del seguro social que prestan sus servicios en esos edificios que son por lo menos tres edificios muy grandes y podemos preguntarnos con ellos y decirles que aparte de que vamos a reclamar el derecho sobre la química 26 su atención médica sus médicos sus medicamentos también vamos a por la diligencia entre ellos en sus competencias la resistencia pero que no funciona por la diferencia porque ese problema que parece solamente es un problema general que las reformas secundarias que se hacen a través de las reformas culturales van por el seguro social para organizar la atención médica y nos contactamos con ellos para hacerles sentir que definitivamente nuestra solidaridad tienen que ponerse muy abusados porque los golpes ahora los ataques las agresiones van bien contra los trabajadores del seguro social inclusive les dijimos que en 1997 este candidato agotó una posición muy solidaria muy apoya al seguro social porque en esos tiempos se tocó la modificación a los sistemas de recuperación y de pensiones de los del seguro social sobre el texto de que había que sacrificar esas prestaciones para que obtuviera dinero para que obtuviera recursos económicos incluir el seguro social como institución recuperar la atención médica de los medicamentos etcétera hacia el pueblo por parte de los trabajadores del Instituto y vimos que fue la mentira porque Carlos de la Gabina que me ha dado tiempo en el secretario general así nos informó después hubo que salir del comité central o comité ejecutivo como se llame y ahora al seguro social peor en 1997 y con solicitaciones a las funciones y funciones no para ahí no para ahí no para ahí la cosa porque se está estableciendo usted en las manos un documento que es para la circulación interna de los trabajadores del seguro social porque hoy Valdonar Gutiérrez Raboso y el nuevo secretario general están reconociendo están sabiendo de las agresiones que están sufriendo los compromisos del seguro social y están viendo que tienen un grave problema porque están tratando nuevamente de modificar su sistema publicatorio y solamente también no solamente para los que están pensionados sino para los que trabajadores y que también pretenden reformar su sistema publicatorio luego entonces compañeros y compañeros insisto que independientemente de que importen nuestros compañeros Miguel Márquez y Rafael Ramírez hay que poner mucha atención no hay que echar el saco roto lo que está pasando no veamos con no posibilidad diferencia aparte de que tenemos un problema y un conflicto muy grande lo que puede pasar en el seguro social lo que pasa en PENES lo que pasa en teléfonos porque es una caja frontal de los neoliberales a nosotros a los funcionarios del país por eso nuestros compañeros del seguro nos pidieron que pudiéramos inundar a inundar lo que está pasando en el seguro para que nos demos cuenta del que es necesario que ponemos conciencia de que nosotros como jubilados podemos estudiar con nuestros intereses pero no vamos a hacer nada si no somos capaces de cualitarnos de funcionarnos y de buscar hacer cosas en común en alianza a todos los jubilados hemos tenido contacto con compañeros jubilados de San Luis Potosí de Querétaro de Tepic de Tijuana de Vigitani y estamos haciendo los contactos porque es necesario que independientemente que tengamos una confederación a la cual pertenecemos nosotros hay generaciones y asociaciones que tienen los jubilados o pensionados y es necesario que lo hagamos a través de una convención nacional un frente nacional en defensa de los derechos adquiridos de nosotros lo estamos trabajando compañeras y compañeros porque hablemos de conjuntar y hablemos de formar un positivo frente nacional que tenga que velar con la defensa de los intereses de los jubilados y pensionados de México de los jubilados y pensionados del país después si claro el gobierno de salud tiene mucha razón compañeros mucha razón tienes ahí después de que estuvimos en el seguro social hicimos una marcha de ahí de esa sede hacia el Senado de la República y debemos decir que esa marcha fue muy importante por lo que hicimos lo que íbamos haciendo y porque nos acompañaron a esa marcha una muy grande muy grande cantidad de usuarios de la Asamblea Nacional y los usuarios de la energía nos acompañaron hasta el Senado de la República ahí ingresó una comisión de sindicato un indicando de electricistas de la división del sindicato para a través de la entrevista por los senadores del PRD del PRI y del PAN buscar que tenga efecto la iniciativa que interpuso el sindicato para modificar las tarifas de industria eléctrica particularmente para tarifas sociales para el borrón y cuenta nueva no se nos olviden y ahora nuestros mejores aliados son los usuarios de la energía eléctrica compañeras y compañeros y hay una máxima un pregón que ha soltado los usuarios de la energía eléctrica de su asamblea nacional que dice no pagaré si no esconderes me quiere decir a través de este pregón que nosotros estamos muy eh muy relacionados íntimamente relacionados con los usuarios y tendremos que hacer un trabajo muy importante para problemas y más usuarios porque en virtud de la estrategia de la reforma eléctrica compañeras y compañeros somos los más consagrados y somos más comunicados nuestros compañeros usuarios ahora bien no se quiere reconocer por parte de Peña Nieto ni por parte de Piedra Galán que es tanto en nada que la economía nacional no avanza sin que estamos siempre detrás de la crisis que ya se ven provocar desde hace tiempo ellos dicen vamos bien estamos a todo lugar eh vamos a respetar con las reformas estructurales particularmente con la energética que se va a haber respetado en unos cuantos años no dicen que ni enmediato porque dicen que no lo pueden hacer lo cierto es que hay una profunda recesión económica que no solamente la economía y la economía lo viene visitando inclusive a las empresas internacionales en cuanto a la atención económica sin embargo si de Taray muy concursamente dice que los cuatro millones 670.000 676.000 millones que salen del presupuesto van a servir para ayudar para beneficiar a las clases más cordiales del país él no dice bolinas a los que tenemos 15 años y la verdad es que vergüenza desde la edad a concesos nacionales a partir de 182 cuando llega la presidencia de la república es a dar lo mínimo por lo menos el mismo se despeciado y ahora lo tengo que decir así hay una campaña para buscar los salarios mínimos queremos decir lo siguiente la iniciativa es de el gobierno Mancera y no le falta razón cuando dice que hay que discutir y que en su caso aprobaron un aumento de salarios mínimos cierto pero tiene que ser defendido tenemos que defenderlo los guerrinos trabajadores los guerrinos fundados pregunto primero cuando el pan cuando el pan históricamente no oye ha visto por el beneficio del pueblo de los trabajadores ¿cuándo? 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 de los trabajadores de los trabajadores de los trabajadores de los trabajadores primero en diciembre aprueban la reforma laboral en la ambientalidad en la gestionización y ahora tres o cuatro meses después dicen hay que defenderlo a los trabajadores no tienen vergüenza no tienen vergüenza son un oficino esa es la verdad claro en la orden ahí es el PRD vamos a defender salarios han tenido oportunidades cuantas no sé para hacer los intereses del pueblo y se han hecho como que la deje se llame ¿sí? en la reforma energética en la reforma de la constitución en diciembre yo vi una simulación yo no vi al PRD descalzado por Zambrana luchando verdaderamente por que no se modificara la constitución y la simulación aquella del cartón debemos aprovechar del gobierno para poder agenciarse espectáculo y capital ¿no es cierto? bueno y luego otra atracción con un proceso con ellos simulando depender el petróleo que no va a pasar las normas de venta dando vueltas y le ganan la independencia fue a parar ¿no? y luego por otra parte aquellos que hoy plantean la consulta simulando que hacen un trato con su líder enfermo y luego de la martín barra hace unos cuantos meses buscando que compatriáramos con Dios con la reforma constitucional que no se han tenido por hacer cosas y no las hacen el salario que no tenemos que lucharlo nosotros los trabajadores es una defensa que no hay nada de los altos intereses y que no los tratemos de llevar con ventaja política a un proceso electoral para el 2015 compañeros y compañeros si es cierto hay que realizar los salarios pero que se defiendan como debe de ser no para la presión capital político porque además hay otra cuestión un partido promoviendo una consulta popular para derrocar para activar la reforma energética otro partido haciendo lo mismo una consulta popular para encontrar una reforma energética y a los imprimos no lo que dijo van a realizar y van a estar en su caso si proceden que vayan juntos pero aquí la prórgica es esta la izquierda la toma entre comunidades mientras uno le acabe la bolita para un lado y le acabe la bolita para otro lado y otros para el otro lado entonces que posibilidades tenemos de una consulta popular pueda revocar pueda ocupar pueda durar la reforma energética si está la gente para su santo si está la gente de la cara procede para donde se le toma donde le conviene es increíble que ahora esa la derecha necesita que se junte para que puedan hacer una consulta popular unísono es increíble que ahora intentamos hacer un esfuerzo para ver si estamos a uno y a otro y a otro para que podamos hacer conjuntamente las cosas no compañeros y compañeros hoy estamos ante un espectro político muy difícil para nosotros un espectro político que tiene que ver en todo caso el primero con que nosotros como jubilados seamos seamos parte importante parte importante de que pueda recuperar el trabajo 15.603 compañeros que están en la resistencia preguntamos con la oportunidad que nos explica la historia que también seamos parte importante a nivel nacional dependiendo que se respeten nuestros derechos adquiridos que es la fundación la pensión etc. etc. que se reflete en un sitio de nosotros de los trabajadores en ingreso porque puede decirse que van a realizar trabajadores en condiciones precarias pues sí pues en condiciones de nosotros de los trabajadores del país claro puedo citar a ustedes que están en condiciones precarias aquí tenemos datos para que vean a partir de la precariedad de los trabajadores y del pueblo como por ejemplo un ministro de la Suprema Corte de Justicia va a ganar anualmente 6.760.000 pesos de sus compañeros y como un magistrado del Tribunal Electoral del Poder de la Federación va a ganar 6.760.000 pesos como compañeros los imputados van a ganar un millón cuando se transmita sus cada uno y los senadores van a ganar un millón 30.000 pesos en Estados Unidos nosotros para que nos aumente de 62 perdón de 67 pesos a 82 pesos sin tallo vamos a tener que hacer una consulta vamos a tener que hacer una labor de estos desgraciados robándose del medio público sus ingresos compañeros entonces vean ustedes a quien estamos enfrentando estamos enfrentando ичеciendo a una paquilla no hay perdón country a una a trabajar con sus compañeros de la resistencia en diferentes modalidades como que ya se ha planteado por parte de la decisión de sindicato en comprar a generación que no están cerrados los caminos para los que trabajan en transmisión la distribución y la comercialización y en decir luego compañeras y compañeros para que nosotros podamos vivir no cómodamente pero satisfactoriamente de manera decorosa y eso pasa porque no afectamos la unidad lo dije hace 8 días y lo dijo hoy podemos tener diferencias podemos disprepar pero lo que no podemos hacer es darle armas a nuestros enemigos para que nos vuelvan a fracturar eso no lo podemos hacer nuestro instrumento máximo de lucha y de éxito es la unidad la unidad de la resistencia la unidad de los jubilados la unidad de la decisión de sindicato porque entonces estaremos viendo aparte de recuperar el empleo de nuestros compañeros estaremos viendo que estaremos desejando los 100 años de un sindicato que está de pie firme fuerte y combativo muchas gracias compañeros mantente alerta a nuestra transmisión